¡No! ¡Somos hombres agueridos y valientes! ¡Coborgados en la tierra del honor! ¡Liderando con sacrificio y valor! Casillas de Grete, Franklin Hernán ¡Atención! Asesinos de este campo de testimonio, asesinos de general del distrito, Augusto Lován y Moreno Castillo, el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. La única información en el rite, los honores técnicos. ¡Atención! ¡Atención! Señores, su comandante general, la presionista de ahí, ¿quién? Bienvenido a la ceremonia del décimo segundo curso avanzado del tema. La ceremonia está lista para dar inicio con su beña. Miguel, buenas tardes. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pozo de la Tanga, Joan Patricio Cando Cando, Bayro Alex Yembe Ramírez, Anderson Josué Ayala Choloquinga, José Benedicto A los señores policías nacionales Hacho Buenocriza, Jordi Stalin Arevalo Rosero, Wilson Sebastián Luna Álvarez, Jeremy Adonis Morales Quelal, Cristian Andrés Germán Marcatoma, Cleber Fernando Camacho Huaycha, Hugo Alfredo Reynoso Estupiñán, Moisés Micayer Castro Calliagua, Darwin Stalin Cuchiparte Paño, John Javier Caicedo Espinosa, Denis Yuriel Figueroa Quesada, Jonathan Alexis Juan Aguananch, Wilmar Dieri Pumasunta Abata, Jonathan Amado Casillas de Grete, Franklin Hernán Toledo Parra, Roy José Ayala Logro, José Wilson Jato Mecuchiparte, Santiago Jiménez Abad, Juan Gabriel Río Frío Molina, Alex Wilfrido Oñaguasti Tito Hamilton Para que reciban el certificado y realicen la imposición de la boina Para que realicen la imposición de la misma invitamos pasar al frente al señor general del distrito Augusto Giovanni Bueneño Castillo Subcomandante General de la Policía Nacional del Ecuador Al señor coronel de Policía del Estado Mayor Juan Francisco Quierro Reynoso General de Operaciones Especiales y Servicios Especializados de la Policía Nacional Los señores servidores policiales directivos que nos honran con su bien y presencia en esta noche especial ¡Muernos! ¡Vol! 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 Comando, en nombre de la Policía Nacional Podemos expresar el más sentido de resolución Pedimos la permanencia de nuestras distinguidas Las autoridades en el lugar Para que realicen la entrega De los demás certificados A los comandos del décimo segundo curso de operaciones especiales ¡Vol! 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 No, 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 no ¡A la izquierda! ¡En frente! ¡Ar! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ar! ¡A la izquierda! ¡Ar! ¡A la izquierda! ¡Ar! ¡A la derecha! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Alaís! ¡Gracias! ¡Frente! ¡Forte! 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 Pedimos la permanencia en el lugar del señor general del distrito, Fausto Giovanni Buenaño Castillo, subpropandante general de la Policía Nacional. El señor coronel de Policía de Estado Mayor, Juan Francisco Guillermo Reynoso. El señor teniente coronel de Policía de Estado Mayor, José Antonio Finuesa Tamayo. A nuestras demás autoridades les invitamos a tomar asiento. A continuación se realizará la entrega de reconocimientos a los señores servidores policiales que se han destacado durante el desarrollo. A continuación invitamos a pasar al frente al señor teniente de Policía, Pozo Ayala Celso Daniel, quien ha obtenido la primera antigüedad, demostrando su esfuerzo y dedicación, que hoy resulta en el fruto de este merecido reconocimiento. Señor subteniente de Policía, Trujillo Barrera, Jonathan Alexander, con su esfuerzo y preparación ha logrado obtener la segunda antigüedad. Señor cabo segundo de Policía, Jumbo Vázquez, Brian Sergio, quien se ha destacado por su preparación y excelencia física. A continuación invitamos a pasar al frente a los señores comandos del décimo segundo curso nacional avanzado de operaciones tácticas antinarcóticos para que reciban este merecido reconocimiento. El frente, ¡vamos! El frente, ¡vamos! El frente, ¡vamos! El frente, ¡vamos! 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 ¡Media! 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 La entrega lo realiza el señor Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, José Antonio Minués Atamayo, Jefe de la Unidad Nacional Especial Móvil Antidrogas. ¡Media! 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 Y en esta noche entrego este banderín símbolo del decimosegundo curso avanzado del PEMA! ¡El cual ha estado presente durante todo este proceso! ¡Clameando activo en cada prueba superada! ¡Reflejando al día de hoy el éxito alcanzado por 41 hombres aguerridos y valientes! ¡Mi comando en este banderín está impregnado el compromiso inquebrantable de ser los mejores comandos de honor, valor y sacrificio ¡Gema! Gracias comando ¡Dos! ¡Gracias! A su liderazgo, compromiso pero principalmente a su apoyo en el entrenamiento táctico antinarcóticos con el objetivo de generar destreza en las operaciones honor en nuestras manos si tenemos que utilizar nuestras armas con el objetivo de defender un bien común en contra del delito narcotráfico bajo los principios de honor, valor y sacrificio ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Décima segunda promoción! ¡German! 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 Señor General de Distrito, Fausto Giovanni Buenaño Castillo, Subcomandante General de la Policía Nacional. Señora Liv Kilpatrick, Directora del IGNL en Ecuador. Señor Coronel de Policía de Estado Mayor, Juan Francisco Orquea Reynoso, Director Nacional de Operaciones Especiales y Servicios Especializados. Señor Teniente Coronel de Estado Mayor, José Antonio Vinoza Tamayo, Comandante de la Unidad Especial Móvil Antidrogas. Invitados especiales, señores encargados policiales acreditados en el Ecuador, señores servidores policiales directivos, señores servidores policiales técnicos operativos, familiares que nos donan con su presencia, diferentes medios de comunicación, damas y caballeros. Sin la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia que hemos demostrado durante nuestra formación. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros instructores y mentores, quienes nos han guiado y capacitado para enfrentar los desafíos que se presentan en la lucha contra el narcotráfico. Su experiencia y sabiduría han sido fundamentales en nuestra preparación. Desde su creación, el GEMA ha demostrado ser una fuerza formidable en la lucha contra el crimen organizado. Con valentía, integridad y dedicación, sus miembros han trabajado incansablemente para desmantelar redes de narcotráfico y proteger nuestras comunidades. Pero más allá de los números y los logros, el GEMA representa la esperanza y la seguridad para nuestras familias y comunidades. Representa la determinación de nuestros hombres y mujeres de mantener a nuestra sociedad segura y libre de la amenaza del narcotráfico. A los miembros del GEMA les expresamos nuestra más sincera gratitud por su servicio y sacrificio. Su trabajo es difícil y peligroso, pero su dedicación y valentía son un ejemplo para todos. A mis compañeros ganados les digo que hemos compartido momentos difíciles y momentos de victoria. Hemos trabajado juntos, nos hemos apoyado y hemos crecido como equipo. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes y sé que... Nuestro camino es servicio pendiente a la patria de entrega total. ... Nuestro camino esготовito. Y asegura el país de libertad, la mano de amor a la paz Que volando sin mancha se cree, y viviremos porque no es problema Disciplina, valor, lealtad, nuestra vida y servicio permiten A la parte que entrega su pan, a su borro escondemos presente Policía valiente y real, a su borro escondemos presente Policía valiente y real Descanse, al, unidad, acho Con los honores de reglamento, y escultado por nuestra bandera institucional Sale de la unidad de formación, el glorioso pabellón patrio Y atención, y Honores de la bandera, atención presente ¡Gracias! 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 El señor Teniente de Policía, Luis Peralta, oficial al mando de la unidad de formación dará parte de finalización de esta especial ceremonia al señor general de distrito Fausto Giovanni Bueneño Castillo y demás autoridades que lo han presidido. ¡Atención! ¡Honores! ¡A mi sexto mandante general! ¡Atención, me instalaré! ¡Ven! ¡Números! ¡Hon! ¡Pero listo, mi subcomandante general! ¡Muy buenas noches! Para que tenga conocimiento, ha finalizado la ceremonia de clausura del 12º curso de operaciones tácticas antidogas, tema sin novedad. Asimismo, mi subcomandante general, invito a usted y a las distinguidas autoridades a un brindis que se llevará a cabo en los patios de nuestra gloriosa unidad. Permiso para continuar, mi subcomandante general. Muchas gracias. ¡Omando distal! ¡Ven! ¡Omando! ¡A excreción! La Policía Nacional del Ecuador, la Unidad Nacional Especial Móvil Antidrogas, agradece su que tiene presencia, la misma que dio realce a este importante acontecer institucional. Nuestras distinguidas autoridades tienen el agrado de invitarles a todos ustedes a realizar un brindis en honor a este importante acontecer. Damas y caballeros, muchas gracias. ¡Ven! 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 Gracias. 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 Gracias.